En junio hemos observado, digamos, que las subas en los alimentos, si bien se han detenido, pero, sin embargo, desde que ha asumido la actual gestión de gobierno, la canasta básica total ha aumentado un 103%. Esto de acuerdo al relevamiento mensual que lleva adelante el índice de vallar de precios, para el mes de junio una familia conformada por cuatro integrantes, es decir, dos adultos y dos niños, ha necesitado 731.492 pesos para no ser pobre y poder costear sus gastos básicos de alimentación, transporte, educación, salud, entre otros. Este relevamiento nosotros lo hemos realizado en 133 comercios de cercanía de la ciudad capital y 93 negocios de la ciudad lavanda. La variación mensual ha sido mínima, sí, se ha encontrado en menos 0,9%, sí, pero, no obstante, la variación acumulada se encuentra en un 54,70% y la variación interanual ha sido de 226,34%, ¿no? Es decir, que una familia ha necesitado más de 507.000 pesos en relación al mismo mes que el año pasado. Por su parte, la canasta básica de los alimentos ha tenido un costo de 332.496 pesos, sí, ha acumulado una suba de 47,40% y una variación interanual de 230,80% y la variación mensual se ha encontrado en cero. En cuanto a los rubros, sí, el rubro de frutas y verduras ha tenido una importante baja mensual que se ha encontrado en menos 8,99%, el rubro del almacén ha tenido una variación de 0,63% y el de carnicería ha sido el rubro que mayor variación ha presentado con un 4,62%, ¿no? No obstante, en las comparaciones interanuales, carnicería ha aumentado un 246%, almacén un 233%, perdón, y verdulería un 198% respectivamente. Entendemos que si bien en los últimos meses, ¿no?, estos incrementos en los precios de los productos indispensables para la vida cotidiana han bajado de dos dígitos en los primeros meses a uno. Lo cierto es que los aumentos de las remuneraciones mínimas como el salario mínimo vital y móvil, las jubilaciones mínimas, las asignaciones universales por hijo y los programas sociales no han tenido un mayor incremento, es decir, siguen estando por detrás del valor de la canasta básica total, ¿no? Y este descenso que nosotros vemos puntualmente en este mes, tiene que ver con algo que venimos advirtiendo, bueno, durante todo el trayecto del año, que es la caída en picada de las ventas de los comercios.